Como ya es tradición Moni Vidente dio a conocer sus predicciones pero esta vez las dio sobre lo que pasará en la Copa del Mundo que inicia mañana en Rusia. Este año es el año de los equipos de América. Este año todos los equipos del continente avanzarán a la segunda fase del Mundial. En esa fase veo dos equipos muy fuertes, Colombia y Brasil. De estos dos saldrá el campeón del mundo, selección colombiana. Foto, AP también durante su participación en el programa Hoy, reveló el destino de México para el Mundial Rusia 2018, algo que llamó la atención es que no está tan diferente de lo que ha dicho los expertos en el balompié, selección de Brasil. Foto, AP, México avanzará a la segunda fase ganando un partido, empatando uno y perderá un juego. Lo malo es que Brasil nos va a eliminar en la etapa definitiva. En cuanto a los partidos de México, dijo que perderá contra Alemania 4 a 1 o 4 a 2 después ganamos los dos partidos o al menos uno. De estos dos juegos, mañana inicia la Copa del Mundo y la selección mexicana debutará el 17 de junio contra Alemania en el Estadio Luzinki, después jugará el 20 de junio contra Corea del Sur en Rostov y el tercer juego lo hará el 27 de junio contra Suecia en Ekaterimburgo. Aquí el video en esta nota, Moni Vidente Mundial de Rusia 2018 Predicciones